Esta es la serpiente de cascabel tigre, su nombre científico es Crotalus tigris y es la serpiente de cascabel que en México presenta el veneno más tóxico. Eso no quiere decir que sea la víbora más peligrosa, pues la gravedad del envenenamiento depende de varios factores y no únicamente de la toxicidad del veneno. Por ejemplo, también influye la cantidad de veneno inoculado, el sitio de la mordedura, la edad de la persona mordida, la complexión física e incluso el estado de salud de la persona. Además, otro factor muy importante que puede agravar un envenenamiento es el tiempo que tarden las personas en recibir la atención médica, así como la administración adecuada y oportuna de los antivenenos. Por lo tanto, pese a ser una serpiente con un veneno altamente tóxico, no es de las serpientes más peligrosas que habitan en nuestro país. Agradecemos al canal Chulada de Maíz Prieto por compartirnos estos videos.